¿Quién es ese Pokémon? Una torta cubana, hijo de su pu... Ahí está Pandilla, miren los precios por si quieren dejar la donación, ¿no Panito o qué? Ahí quedó, suerte les mostramos a ver qué, yo creo que nos vamos a ir por una de piernita española, a ver qué... Ah, miren, esa es la de re tu pandilla, ¿para qué? Para que ahí le calen, 300 bolas, 3 kilos, pues puta madre... Aquí el señor estaba pidiendo su tortuga y vio que estábamos grabando y le valió verga carita fachera fachera facherita. Pues a ver, vamos a ver qué pedimos. Pandilla, los ponemos al tanto, veníamos por algo más tranqui, terminamos por supuesto pidiendo una de las del reto. Pues ya miren, ya se está armando la machaca, ¿no? A ver qué traza, a ver hasta dónde está. Hasta dónde le llegamos, ¿no Juanito? ¿Cuál es la expectativa, güey? ¿Será que es una de las... A ver si ahora sí te la comes. Pues a ver qué traza, pandilla. Miren, acá está el localillo. Nuestra bella ciudad de México, pues ahí quedó. Para que le echen un oclayo. A ver qué traza. Saludos para todos y que chingues sumada el borde. Miren, pandilla, ahí se está armando, por supuesto, la de 3 kilotes. 3 kilogramos de pura, este, de pura, de puro colesterol, ¿no? Pura sabrosura. Pura sabrosura, ya tú sabes, Pablo. Miren nomás. Jamoncillo. Su perra madre, vemos que ya trae ahí, este, piernita milanesa. O sea, chichón. Joder, la puta madre. Por supuesto, vegetal es lo bonito, para que no, este, para no vernos mal, ¿no? La ensalada. No, todo el buen comer. Para no pecar, oye. Bien nomás. Ya la arman con odio, así como para que pegue un paro ahorita. O para que nos dé un puto infarto ahorita, chingue su madre. Esa es la de 3 kilos, pandilla, es la tan famosa en YouTube. Vamos a ver la expectativa y la realidad, ¿no? Miren nomás. Ya, pues ahí va. No, sí, güey, ¿eh? Ahora la vamos a ver más detalladamente, pero miren, por lo pronto, hijo de la gran puta, se ve cabrón, ¿eh? Quesito, ¿no? Un poquito de lácteo para que ayude a la digestión, ¿no, Juanito, o qué? Miren nomás. Para que te cortes, ¿no? Y un esquimo, padre. Un esquimo estaría, uff. Pasado de sabor, vean nomás. También las especialidades, pandilla, acá son las... Miren nomás. Buena rajita ahí, hijo de su puta madre. Por aquí hay una que... Ah, estas. No, 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 no. Sáquense la cuciengada. Está riquísima esa madre. Ahora sé que hay para que se sienten un rato, ¿no? Pues sí. Miren, nos seguimos poniendo al tanto. Puta rebanaduki ahí, ¿eh? Miren nomás. Hasta se va de lado, panito, como tu silla, güey. Como cuando te sientas, ¿no? Se pandió, cabrón. Miren nomás. A ver si para ahí alcanzan a ver. Por cuestiones de sanidad, obviamente no podemos meter ahí la manuki. ¿Va a ser para comer aquí o para llevar? No, para comer aquí. Si nos va a dar un infarto, que nos dé un infarto aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? No nos hacemos responsables ni de diarrea ni de desempeño. ¿Hoy? ¿Hoy, bonito? ¿Ya desciéndote la muerte? De persiguir a la simulación en riesgo. Échame dos manteles. Si no nos cargó la chingada en el COVID ahorita, ¿no? Hoy nomás. Ay, hijo de su perra madre. Miren nomás. Ahí quedó pandilla. Miren nomás. Tres kilotes de pura sabrosura. Pues acá los esperamos, ¿eh? Los que vengan a la pasadita de tres kilos, vean nomás. Aquí en Ciudad de México. Ahí para que se echen un rolcito, ¿eh? Pues ahí nos vemos a ver qué vestigios quedan de esta chulada. Miren nomás. Miren nomás. Ni siquiera se puede agarrar esa madre pandilla. Mejor le hubieran puesto una sábana, ¿no? Son manteles. Son manteles, andale. Vámonos. Ahí va la partida legendaria. Vámonos, pues. Ahora vamos a ver qué trae su pandilla. Me van a decir lo que quieran pandilla, pero vean nomás. Vean el tamaño de esta madre. No, 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 no. Ahí se aventarán el comercial. Solo porque nos dieron más de los tesquileos de torta. Bienvenidos. O sea, ahí quedó pandilla, ¿eh? Las tomitas épicas, ahorita les vamos poniendo al tanto a ver en qué vamos. A ver si ya nos descargó la chingada. A ver qué. Ay. ¿Qué? No, ya se va a caer. Uy, su puta madre pandilla. Vean nada más. La disculparán los dedos. Esta madre. Mira nomás. De todas, tu puta madre borre. Saca la chingada. Mira nomás. Esta madre es inmoral, pandilla. Pero miren. A su salud. Dejen los likesitos. Aquí andamos con el Juanito. Por supuesto, vean nomás. El Juanito obviamente está un poquito más cuidada. La mía se la cargó la chingada. Pero vean nomás. Las tomitas épicas, ¿eh, papá? Para que vean quesito. Viene nomás. Hijo de toda la puta madre. Y la respectiva Pepsi, ¿no? Para que resbale. Para que resbale. Para que caiga bien. Aquí andamos con el Juanito, pandilla. No se los olvide de suscribirse y dejar su like. No, pero veremos para una PC nueva. Pero mira cómo comemos una tortota. Sí, no, pero para la PC. Pero miren. A la verga. Adiós. Los vamos actualizando, pandilla. Hijo de su puta madre. Llevamos 15 minutos. Y ya, güey. ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué? ¿De esa otra nota? El puto asiento, güey. Pero bueno. Juanito como que no le ha hecho ahí el harakiri a esa madre, ¿eh? Pero ahí vamos, pandilla. Ya nos enchilamos el hocico. Y pues ahí quedó. Los vegetales patinando. Ah, claro. Ah, no mames. Llámenlo su cie, güey. O sea, ahí quedó, pandilla. Ahora los ponemos al tanto. En 15 minutos más. ¡Adiós! Pandilla, fracasamos. En el reto. En el reto. En todavía todo lo que quedó. Todavía tenemos un poco de esencia. Sí, digo, para no vernos mal, ¿no? Así todavía le queda bastante. Juanillo igual, miren, no más. Estamos entrando cabrón a las pizzas, güey. Este, zanahorias. La torta no, no la acabamos. Pero llevamos un kilo de zanahorias. Sí, güey. No, a la gente sí le entramos cabrón, ¿eh? Pero yo creo que pues hasta ahí quedó, pandilla. Porque sí, ¿no? Pues parra madre, hasta ya se nos está bajando la presión. Pues ahí quedó, pandilla. Pues saludos para todos. Gracias a los que andan ahí pendientes de los directos. Activen las campanitas. Y aquí estuvimos con el buen Juanito. Así que saludos para todos. Adiós. ¡Bah! Este la hubiéramos metido ahí, güey. ¡Bah! ¡Bah!